... Querido personal, muy buenas noches. Nueva edición de Musical Express. La historia de hoy, en este programa de la segunda cadena, va de lo siguiente. Hace unos años, cuando todos nosotros ya nos sentimos altamente borrachos de Rolling Stones, cuando ya tuvimos todo el rock del mundo metido en la sangre, seguramente muchos de nuestros músicos empezaron a echar la vista atrás, o mejor dicho, empezaron a echar la vista hacia adentro. Y entonces encontraron con que en su país, en su tierra, había una música muy determinada. Habían nacido con esa música y habían crecido con esa música. Y habían probablemente sustituido esa música por el universal rock and roll. Pero, repitiendo la operación y volviendo la vista hacia adentro, se encontraron que podían perfectamente compatibilizar esas dos músicas, la que habían mamado desde su infancia y la que habían adquirido en su adolescencia. Y entonces surgió un invento que llamamos todos nosotros el rock con raíces. Es decir, seguir la trempera generacional del rock, pero aportar a él, yo diría que la melodía o las características musicales que hayamos vivido desde pequeños. El programa de hoy, pues, va a estar dedicado al rock con raíces, que, para decirlo de alguna manera, yo diría que nació en el ámbito andaluz, y que en el ámbito andaluz va a estar cifrada la conversación que mantendremos a lo largo de nuestro programa. Veremos hoy las actuaciones de Guadalquivir, de la compañía eléctrica de arma, que no son andaluces, sino que son catalanes, de Gothic, Armónica Brava, y cerraremos con un documento, yo creo que impresionante. Se trata de la última actuación de Smash como grupo en esa formación histórica, integrada por Gualberto, Antoñito y Julio Matito. Después, precisamente cuando grabó en Barcelona esa actuación con Smash, Julio Matito sufrió un accidente automovilístico y murió. Padecimos en nuestra piel la desaparición de ese amigo, de ese compañero de 10 años, que era Julio, y nos dejó grabado este documento. Un documento que viene enriquecido porque, casualmente, en aquella ocasión, en este mismo plató desde el cual hoy os hablamos, estaban también actuando, grabando con nosotros Lola y Manuel. Y se ofrecieron, se brindaron tanto la gente de Smash como los dos integrantes de Lola y Manuel a interpretar una canción de Julio Matito juntos. Todo esto lo viviremos hoy a lo largo de Musical.express. Vamos a empezar ese programa dedicado a Rocón de Raíces con la presencia de un grupo andaluz, Guadalquivir. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 El otro ámbito del rock en raíces lo constituye esa música mediterránea que ha surgido en la costa catalana y que yo creo que han capitaneado perfectamente los miembros de la compañía eléctrica d'arma, los hermanos Fortun y otros parientes próximos. Hablábamos con Ricardo Pachón hace un momento del ámbito andaluz que es la raíz de todo esto que es el punto de partida y si bien Smash fue el aureola, fue la leyenda, yo creo que el negocio estuvo con Triana, fue el segundo paso. Por supuesto, ¿no? ¿Cómo ves este cambio, esta evolución? En el 70 aquello se fue al garete todo, es decir, que Smash explotó. Manuel salió por un sitio, Julio por otro, o Alberto se marchó a América. Entonces creo que ha habido un silencio una cantidad de años bastante grande en los cuales no se hizo nada. Hasta que Triana volvió a concretar las ideas. Y claro, Triana sigue siendo el líder de todo este... yo no lo llamaría flamenco rock, yo creo que está mucho más cerca de la canción andaluza que del rock. El tratamiento musical de los grupos como Triana, como Medina Zara, como Alameda, ¿no? Incluso ellos lo dicen que, no sé, se siente más herederos de Quintero, León y Quiroga que, por ejemplo, del terremoto de Jerez o de Manuel Torres. El fenómeno o el boom de Triana tan importante, sobre todo a nivel económico y a nivel de repercusión, ¿a qué ha sido debido? Porque realmente, como tú dices, es más canción que ritmo. Y además, quizá la gracia esté en esa aureola o esa atmósfera pinfloiana que, pasada por las callejuelas de Sevilla, ellos se han montado. Pero, por supuesto que hay una historia sinfónica metida ahí. El éxito es una cosa, como tú sabes, imprevisible. Los americanos están teorizando sobre el éxito y no se ponen de acuerdo nunca. No se sabe. Incluso el éxito de Alameda tampoco se esperaba de forma tan rotunda. El hecho de calar en todo un país, como ha calado Triana o como incluso Manolo Escobar en su terreno, es una cosa de la cual yo no me atrevo a opinar. Es decir, que no sé, no sé el por qué. Debe ser una cosa visceral y ancestral que llevamos todos en la sangre. Vamos a seguir hablando con Ricardo, pero sobre todo vamos a ver y a escuchar música. Tenemos con nosotros la presencia de un grupo también de esa onda mediterránea, esa onda sofisticada que ellos traen, que se llama Gótico. ¡Gracias! 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 Es decir, es una música muy coherente que se está vendiendo muy bien, pero ya te digo, en mi opinión, muy poco flamenca y con muy poco riesgo. El flamenco es muy difícil. La bulería hay que mamarla. La soleá, hay que mamarla. Yo, por ejemplo, me quedo con al Val David o con algo bueno de Chic Corea, la rumba de Chic Corea, antes de todo este flamenco que se está haciendo incluso en la propia Andalucía. entonces esa otra opción por la cual yo te preguntaba es posible, yo no sé si económicamente pero al menos existen músicos que están interesados en salirse de la aureola de Triana hombre, hay que hablar indudablemente de los gitanos al hablar de flamenco y gitanos que se están exponiendo hoy son Raimundo y Rafael que son los que han tocado con Camarón los que han tocado con Loli Manuel, con Montoya, con Veneno y que hoy están solos, esos si son realmente rockeros es decir, son rockeros de espíritu y al mismo tiempo son gitanos entonces ahí se une la tradición, el profundo conocimiento que tienen del flamenco del ritmo flamenco, de la bulería, de los tangos, de la soledad con un profundísimo conocimiento del jazz y del rock entonces a partir de ahí yo creo que hay una esperanza de una cosa un poquito más auténtica, mucho más visceral que la canción andaluza que se está haciendo vamos a ofreceros ahora una actuación que nada tiene que ver sobre todo desde el punto de vista de estilo con lo que estamos hablando Ricardo Pachón y yo se trata de una formación de 20 músicos prácticamente todos con cuerdas es decir, con bandurrias, con laudes, con guitarras solamente hay la incorporación de Cabré con una flauta está Jordi Fábregas y Xavier Vallés que son los que han aglutinado el invento han tomado melodías características y tradicionales catalanas y las han interpretado en forma de rondalla con nosotros ahora, Armónica Brava ¡Gracias! 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 Creo que la piedra fundamental de ese programa de hoy de ese Musical Express para mí, de una forma emotiva y de una forma entrañable es la actuación de Smash esa actuación última el único documento que existe en el mundo de la filmación y de la televisión que es Smash con Julio Matito Antoñito y Gualberto ¿Qué ha pasado luego con Smash después de la desaparición de Julio Matito? Pues ha sido tan fuerte la cosa que se han paralizado Antonio está de batería en una formación muy simpática que acaba de grabar que es Silvio Luzbel Gualberto está profundizando mucho en la composición está estudiando y está dedicándose a hacer arreglos ha hecho un trabajo muy bonito con Remedios Amaya e incluso ha editado un disco de música clásica para pequeña orquesta ¿no? Nosotros lo tuvimos aquí en el primero de los primeros programas de Musical Express tocando con Ricardo Miño él tocaba el Citar en colaboración con Ricardo Miño Ahora la fuerza bruta de Smash en el buen sentido era Julio el empuje al faltar Julio yo creo que Smash no volverá ya Se sintió en Sevilla yo estuve al homenaje que le rendieron en Sevilla a a Julio Matito estuvimos Alfonso Eduardo y yo un poco intentando presentar aquello una noche de lluvia y una noche terrible muy emocionante muy en el fondo triste y patética se sintió en Sevilla la muerte de Julio Claro que se ha sentido muchísimo a pesar de que Julio llevaba ya algunos años fuera de la música pero Julio es un personaje fundamental en la música sevillana y se ha sentido mucho Ricardo quiero agradecerte esta presencia tuya aquí con nosotros en ese Musical Express ese comentario en torno básicamente a la música que hemos vivido todos a partir de Andalucía de esa compenetración de dos culturas y te pediría que te quedaras con nosotros viendo contemplando y un poco padeciendo esa grabación única que tenemos de Smash vamos a ver a Smash ahora con la formación original recuperada en estos años 70 finales de los 70 de los 69 concretamente con Julio Matito o Alberto y Antonito y les veremos también en un tema de Julio Matito que se llama Tiny Peter que en el cual se incorporaron como os contaba al principio el dúo Lolo y Manuel con vosotros y ya finalizando el programa de hoy Smash i for tosse Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video